¿Qué tal queridos seguidores de Embajadores Aztecas? Bienvenidos a un nuevo podcast entre semana en donde hablaremos sobre el posible futuro de Rodrigo Huescas, donde se habla que podría emigrar al fútbol europeo de nueva cuenta. También Rosario Central ha blindado a Luca Martínez Opus y sus últimas actuaciones han servido para que el cuadro rosarino doble la apuesta por él. Hablaremos sobre esto y también hablaremos sobre la indignación y la molestia que ha causado Rafa Márquez en el Barcelona debido a sus últimas acciones. Les vamos a hablar sobre esto y antes de empezar, ¿cómo te encuentras mi queridísimo Javán? Aquí bien y viendo cómo mi Cambindo anda vacunando a las chivas. No, no debieron de ver a Cambindo, no debieron de ver a Cambindo. Ser un muerto aquí. Sí, sí, ahí sí creo que creo que sí se equivocaron. Ahí sí se equivocaron, la verdad. Pues ya tal vez con la lesión del toro, pero pues antes pues no había nadie más. Sí, 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 pero no había espacio, más bien con la, sin la lesión del toro, pues no había espacio. Sí, y a mí nunca se me ha hecho mal delantero Cambindo, ¿eh? Se me hace un buen delantero. El tema es que necesitaba adaptación. Tú tranquilo, confío en la Anzilmeta, pa. Estaba caminando con... Ah, no, no, yo confío, güey, pero no mames, si de por sí somos imparables, güey, con la Anzilmeta, güey, llevaríamos siete de siete, güey. No cinco. Sí. O seis. Sí, ya perdí la cuenta de cuántos ganados llevamos, güey. Llevamos cinco, ¿no? Llevamos cinco de siete. Llevaríamos siete de siete, cabrón. O sea, neta, fuera mamada, güey. Con Cambindo llevaríamos siete de siete, güey. Yo sí creo que llevaríamos siete de siete, güey. Podría ser. Por cierto, horario de última noticia revelan que ya hay horarios y sedes para los partidos de México contra Uruguay y Brasil. Miércoles cinco de junio, bueno, más bien fecha, ¿no? Porque no viene la hora. Miércoles cinco de junio contra Uruguay en Denver y sábado ocho de junio versus Brasil en Dallas, Texas. Esos son los partidos ya. En una universidad, papá. En el Kylie, Kylie Phil. Ajá, es de la universidad. Pero dicen que. Ciento diez mil personas, güey. Ciento diez mil personas que entran a esa universidad. Pues, ¿quién juega ahí o qué chingada? Creo que los tejanos, ¿no? Digo, los, los Horns. Eh, pero, o sea, equipos de, de. De la NCWA, güey. Pues, bueno, mames, esos güey llenan. Güey, tú le construyes un este doscientos mil aficionados a un equipo de, de la NCWA, güey, te lo llena, güey. Y faltarían boletos, cabrón. Sí, de los Texans. Texas. Sí. Está alguien grandote el pinche estadio. Sí, güey, no mames. Sí, pinches gringos. Pero bueno, ya. Pinche, pinche federación, güey. No, muy deportivo, muy deportivo quieren el pedo, güey, pero lo económico, güey, no lo perdonan, güey. Y ahora, esta es la muestra, güey, de que sí puedes hacer negocio en Estados Unidos consiguiendo buenos rivales. Ah, sí, claro. Ahí está la muestra, güey, para que veas que nada más hacen mil pedo y les vale madres al rival que les pongan, güey. Las mientras, mientras facturemos, güey, tráenos al que quieras, güey, no nos importa, güey. Y no, ya, ya se, bueno, ahorita también porque es Copa América, ¿no? Y lo, lo va a aprovechar también Brasil como preparación. Sí, sí. Pero, güey, tienes ese estadio, tienes la oportunidad de jugar contra este tipo de equipos, güey, pues aprovechalo. Y ahí sí, nadie se quejaría, güey. A mí me valdría más jugar en Estados Unidos si fuera contra Argentina, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, Brasil, Uruguay. Si se iban a hacer los rivales, juégalo ahí, porque pues también tienes que desquitar el dinero y todo eso de lo que les pagan, pero, y aquí no se llena, obviamente, pero pues traete. No, sí se llenaría, güey, pero pues aquí son pesos, allá son dólares. Acá te lo venderían en 500 pesos y allá te lo venderían en 500 dólares. O sea, no se genera lo mismo, entonces, a mí me da igual. Entonces, por mí que jueguen allá, pero que traigan a rivales de, de categoría, al final de cuentas, que son los que te sirven. Sí, 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 exacto. Sí, sí. Pero bueno, estos son los partidos, a ver, ya después se vendrán. Ay, cabrón. Epa, 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 epa. Vanta, 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 vanta. Ay, qué bueno que no andaba en calzones, este, mamá me sudé, güey. Ay, joder. No, no, no. Ay. Sudaste de la emoción, de la emoción, pa. ¿Todo bien, muchachos? No, no se sudaste con la, con, con la caída de la emoción. Qué carraquido, todavía estamos grabando, contrólate. A que termine. Sí, contrólate. Ya sé que tengo que pagar la gorra, pero contrólate. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya hablemos del tema de Rodrigo Huescas y, eh, que pues de nueva cuenta lo están poniendo en la órbita, ahí en el fútbol europeo. En este caso se habla, eh, la, la nota salió de Kerry en donde informa que, pues el entorno de Rodrigo Huescas confirma que existe interés por parte del Feyenoord para llevarse al Cruz Azul, en donde Santi Jiménez y familia están siendo una influencia importante para que esta negociación se lleve a cabo al recomendar al joven mexicano, es lo que dice la nota. Eh, no, no dice más, o sea, solo es un un interés. Eh, recordemos que Rodrigo Huescas, pues tiene veinte años, eh, debutó creo que hace dos o tres años con con Cruz Azul, bueno, hace año y medio debutó, desde entonces ha jugado sesenta y nueve partidos en primera división, con cinco goles, once asistencias, y creo que al día de hoy está viendo su mejor versión, pese a que aún le falta mucho, y que lo es, y hay muchas deficiencias, creo que con Anselmi le ha estado ayudando a potencializar su su momento, siete partidos, un gol y una asistencia, jugando como lateral y terminando como extremo. Eh, yo creo que lo de Huescas, eh, siempre ha sido algo muy difícil de que se vaya por el tema de las condiciones, va a depender mucho de que Cruz Azul le le, pues cuánto pida, pero creo que si hay un momento para irse al fútbol europeo, es terminando este torneo de la mano de lo que te está haciendo proyectar Anselmi, creo que este sería el momento, si se va Anselmi, o se acaba la la magia del entrenador en algún punto, ya Huescas, no no creo que logre dar mucho, mucho más sin, sin esta dinámica del equipo. Mira, yo, yo no sé si sea el momento de irse, porque creo que todavía no está consolidado como tal, y la segunda es, ok, el Feyenoord lo quiere, ¿realmente lo quiere el Feyenoord o ya se, uy, falló Chivas, o realmente, este, es simplemente un interés por parte de los representantes de tratar de colocarlo en el Feyenoord, no por el, pues por la buena relación que hicieron ahora con el tema de Santi Jiménez, que también puede pasar por ahí, al final de cuentas, ¿quién es el representante de Santi Jiménez? Su papá. Su papá y Mariel. Exacto, o sea, su papá y Mariel. Bueno, Mariel, creo que Mariel, bueno, el papá es el principal, ¿no? Sí, y Mariel quedó como asesora, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Pero ¿de dónde salió Huescas? De la escuela del Chaco Jiménez. ¿Quién llevó a Huescas a Cruz Azul? El Chaco Jiménez. Entonces, aquí creo que es más bien un tema de que Chaco Jiménez, pues, sabe que es un negocio y lo llevó como un negocio a Cruz Azul, y supongo que el representante de Huescas es el Chaco o alguien cercano a Chaco, y evidentemente va a tratar de llevarlo. El representante es una agencia que se llama Mero Sports, que hay jugadores como Talavera, este, Sebastián Fassi, o sea, no hay muchos jugadores en esa agencia conocidos. Huescas es el más famoso y ya hay, pues, aquí jugadores de expansión. Yo creo que, mira, por el tema de la renovación, no creo que haya tema, o sea, como la última vez que Huescas ya se... Sí, no, porque tiene contratos el 26, ¿no? 27, creo. Hasta el 27. De hecho, acabó de renovar en noviembre. Este, yo creo que... Sí, cuando volvieron a decir que se iba a Europa. Justo ahorita el tema, tal vez es, como dice, es una jugada de representantes. El güey está en Mero, el Sport no tiene nada que ver con Chaco en ese sentido, y tal vez Chaco Jiménez ya debe estar diciendo, cancela tu contrato con Mero, vente con nosotros y yo te llevo a Europa. Sí, o mira, no, o simplemente, ¿sabes qué? Mira, yo te llevo a Europa, pero ya se arregló con el representante o algo y me pasas una comisión y demás, o sea, evidentemente es un tema de representantes, porque yo vuelvo a lo mismo. Huescas no está consolidado ni como extremo, ni como delantero, ni como lateral. Apenas se está consolidando ese torneo, pero tampoco, pero su consolidación como titular, pero en una posición tampoco, porque la jornada 2 jugó de extremo, en la jornada 1 se aventó 40, no, como 35 minutos de extremo por izquierda. A veces anda de lateral, a veces anda de extremo, o sea, entonces, aquí el tema es, probablemente sí le interese el jugador al Feyenoord, porque es un jugador interesante. Pero el Feyenoord también debe decir, ok, lo traemos, pero ¿en qué posición? Lo traemos de extremo por izquierda, está Paisao. Lo traemos de extremo por derecha, está este... ¿Ahí no más? ¿Weefer? No. ¿Matz Weefer, no? Creo que sí es Weefer, no me acuerdo, pero bueno, tienen un muy buen extremo por derecha. Lo traemos de lateral, lateral por derecha tienen al peruano y el titular, y por izquierda está... ¿Cómo se llama este güey? ¿Uno que se parece al Cabecita Rodríguez? Ah, no sé. Está mal, es que no me acuerdo sus nombres, es que... ¿Yahambash? ¿Qué es Yahambash? ¿El iraní? Sí, creo que sí es él. Ah, güey, es un güey que se parece al Cabecita, güey, o sea, tiene tatuajes como al Cabecita, güey. Se parece un chingo. ¿Quién sabe? No me acuerdo cómo se llama, es que se me van sus nombres, güey, pinches nombres bien raros que tienen. Pero, güey, o sea, tienen las posiciones ya cubiertas, güey. Entonces, aquí la pregunta es, o la pregunta que se le tendría que hacer al Feyenoord, y pues nunca la van a contestar, ¿no? ¿En qué posición te interesa Huescas? Porque si te interesa como extremo, ¿sabes cuántos años tienes sin jugar como extremo? No mames, con una de las chivas. ¿Yah? Se salvó. Entonces, ¿cómo se llama? Si lo quieres como lateral, ¿realmente crees que te va a funcionar como lateral? Por su estatura, porque todavía no aprende realmente a defender como tal. Todavía comete algunas, pues, digamos que errores básicos, porque pues no es defensa. Entonces, este, pues, a ver, ¿no? ¿En qué posición lo quieren? Ojalá se hagan, ¿no? Digo, a final de cuentas, sería un mexicano más y con lo poquito que estamos exportando. La neta, güey, para aventar fuegos artificiales. Juego no juegue, ¿eh? La neta. Juego no juegue. Sí, sí. Porque este, ¿cómo se llama? Ya no tenemos a nadie, güey. O sea, ya, como que tengamos a uno más allá desarrollándose. Ahora sí que allá en Feyenoord se hagan bolas, ¿no? De dónde lo pones a jugar o si lo prestas o ya sabrán ellos a ver qué fregados hacen. Pero insisto, creo que, y bueno, lo que decía, yo creo que todavía no está listo para hacerle a Europa. Yo creo que lo que más le conviene a Huescas es que Uriel Antuna se vaya a Europa. Para que Huescas sea el que pueda utilizar esa posición, su posición natural, y ahí ver si realmente está para jugar como extremo o está ya para jugar como lateral. A final de cuentas, todavía es muy joven. Creo que tiene 20, 21 años. Tiene 20, pero el tema es que... 21 años, 22 años, es la idea ideal. Porque necesita irse bien consolidado, güey, siendo titular, siendo, o sea, referente del equipo. ¿Para qué? Para que le den oportunidades como se las dieron a Santi. Santi cuando se va, era goleador del equipo, era el referente del equipo, era titular. Entonces llega a Holanda y a ver si está muy chavo, tiene que aprender, pero vamos a darle oportunidades porque salió caro, ¿no? Si se va como estos chavos, como Rubalcaba, como este, el Alcántar y... El Santi Muñoz. Jordan Carrillo, Santi Muñoz y ellos, no va a pasar nada con él. Ay, mira, hablando del inútil del Alcántar va a entrar al partido del Chivas. Ahorita le da la vuelta a Chivas. Este, va a pasar lo mismo, lo van a terminar regresando y se va a terminar devaluando. Entonces, ¿qué necesita Huesca? Realmente sería el titular, ser figura del equipo y ahora sí va a poder dar el salto. Y lo va a dar el salto bien vendido, con oportunidades y va a tener mucho tiempo para desarrollarse allá. Eso es lo que necesita. Si lo mandas ahorita, difícilmente le van a dar oportunidades porque físicamente le falta. Todavía le falta físicamente, o sea, no está... Para competir en Europa, simplemente vean el físico de Santi Jiménez. Santi Jiménez ya era un roblo aquí en México. Pero el físico que tiene ahorita no se compara en nada al físico que tenía cuando jugaba en Cruz Azul. Sí, sí. Y Huesca incluso en este torneo no ha logrado ser titular indiscutible. Los siete partidos, cuatro los ha jugado de titular. Y contra Pachuca entró el mediotiempo. Contra Tijuana jugó 13 minutos. Dos contra Querétaro. Fue a partir de... Contra San Luis. Y de hecho no ha jugado una posición exacta. O sea, un partido lo ha jugado como lateral de derecho. Otro como interior... Otros como interior derecho. Algunos como extremo izquierdo. O sea, ha tenido una... O sea, muchos partidos en diferentes zonas. Entonces, creo que ese sería el único problema que le faltaría. Que de los que tiene Rodrigo Huesca, ¿no? Encontrar cuál es su posición. Porque en Europa... Este... Dudo mucho que te digan... Ah, si hoy no funcionas de lateral derecho. Mañana te vas de delantero centro. Y mañana de defensa central. Tal vez... O sea, tal vez algunos técnicos lo hacen. Pero no es una práctica común. Allá tiene que llegar ya con una posición definida. Y en este torneo... O sea, yo veo que si en este torneo explota... En el sentido de encontrar su posición. No vería con malos ojos de que se fuera ya en verano. Sobre todo por el tema de que son muy... Pues como... Muy irregulares los futbolistas mexicanos. De que la mayoría te juega seis meses bien. Seis meses se apaga. Seis meses vuelve. Y así... No a todos los jugadores les pasa ese tren europeo. Pero eso tiene que ver mucho con los entrenadores, ¿eh? O sea, porque sí... O sea, tú ves ahorita lo que está haciendo Encelmi con estos güeyes. Y la neta... Me acuerdo mucho de lo que nos dijo un día este Santiago Palacios. ¿No? De que cuando llegas al primer equipo es más fácil jugar. Porque todos tienen mucha calidad. Entonces, a lo mejor el físico y otros temas son los que se te dificulta. Pero futbolísticamente, si tienes talento y tienes calidad, se te facilita. Vemos a este Huescas... Juega muy fácil, güey. ¿Por qué? Porque los está potenciando no solo él. A todos. Todos juegan muy fácil en cruz. Juegan muy rápido. Juegan ofensivo. Y están muy cómodos todos hasta el momento. Hay que ver aquí el tema, insisto. Yo creo que se tiene que consolidar primero como titular. Está muy joven. O sea, tampoco es acelerar y exportar por exportar. Porque terminan regresando peor, güey. No, claro. O sea, solo digo que hay que valorar bien el tema de Huescas, ¿no? Porque también uno se da cuenta cuando es un one-hit wonder en el sentido de que... No sé, si Huescas te mete cinco, siete asistencias y termina siendo líder de asistencia este torneo, dudo mucho que lo vuelva a repetir. Y entonces es como de, si llega esa oportunidad, también aprovecharla. Si vemos que Huesca... Sí, pero es que vuelvo a lo mismo, güey. Por ese regular que tú dices, si tú lo mandas ahorita, que no está bien consolidado, te lo van a regresar en un año, güey. Y te lo van a regresar como Jordan Carrillo, güey. Valiendo madres, güey. O sea, y yo... ¿De qué le sirve al fútbol mexicano estar exportando tantos güeyes si te los van a regresar un año después? No sirve absolutamente de nada, porque aquí en México no hace diferencia. Ya no juegan. Se han relegados a la sub-23 y ahí los tienen y de repente dan unos minutitos y luego traes a la 23 y luego los prestan a la expansión. Güey, eso no sirve. Tenemos que mandar jugadores ya bien consolidados, bien definidos, para que no te los regresen a la primera de cambios. Para que en lugar de que el club diga, sabes que este güey no sirve, vamos ya a ver. ¿Cómo Lainez, güey? O sea, a Lainez le dieron una y otra y otra y otra oportunidad, güey. Y Lainez ya estaba consolidado. Era campeón del fútbol mexicano. Sí, pero él no era titular, güey. O sea, él no era la figura de la América. Era la figura de las redes sociales de la América, güey. Pero no era la figura de la América. O sea, no era el titular, 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 güey. Entonces, lo mandas al Betis, no se consolida, porque nunca se logró consolidar en el Betis. El Betis le da oportunidades y oportunidades, oportunidades. Lo mandan a Portugal. No se consolida tampoco en Portugal y termina en Tigres. Y en Tigres tampoco hace diferencia, güey. Y tampoco es el jugador que todos están esperando. Entonces, si se va bien consolidado, si se va bien trabajado, ya un jugador hecho y derecho, va a ser más fácil que tenga éxito. Y que si de pronto, en el Feyenoord de Benke, ¿crees que le falta? Pero vamos a prestarlo al Goy Golzajet. Vamos a prestarle a otro equipo de primera división. Y si termina como titular en lo que falta del torneo, siendo una figura, ¿crees que ya estaría listo? ¿O crees que igual esperar otro año? Es que tiene muy poco tiempo, güey. O sea, tiene 69 partidos, pero muy pocos minutos en esos 69 partidos. Es como Heriberto Jurado, güey. Heriberto Jurado puede tener ya casi 100 partidos, güey. Pero no tiene el 30% de minutos. O sea, básicamente ha jugado 30 partidos en primera división, que son muy poquitos. Son dos torneos, güey. Es un año, es un torneo en Europa. Es muy poquito. Según lleva... Vamos a ver nada más para saber el dato. 3,493 minutos. Vamos a ver entre 90. Técnicamente ha jugado 39 partidos. O sea, la mitad, ¿no? Obviamente. ¿Quién? Este... Huescas. Huescas. Te digo, es que es muy poco, güey. Es que lo tienes que ver en el recorrido, en el tema de minutos, güey. Por ejemplo, es como los autos de Fórmula 1, güey. Tienes que ver cuántos kilómetros tienen la pista. Sí. Para saber realmente el desarrollo. No importa si ganaste, si perdiste, si tu piloto fuese. No. Ese coche, ese motor, cuántos kilómetros te da. Es lo mismo en el fútbol. El futbolista tienes que ver cuántos minutos te está dando por temporada. Un futbolista que por temporada no te cubre ni el 50%, no es un futbolista consolidado y mucho menos de exportación. Necesitas que tu jugador por lo menos tenga un 60% de minutos para poder pensar que ese jugador ya está para jugar en Europa. Con menos del 50%, difícilmente va a estar cotizado y difícilmente le van a dar oportunidades. Porque va a llegar como promesa. Entonces van a decir, híjole, ¿sabes qué este güey no trae? Mándalo al equipo B. Y mandarlo al equipo B, pues ve lo que está pasando con Rubalcaba. Tampoco se está desarrollando. Sí, no, porque ya jugadores que son titulares aquí en México, también sí concuerdo que no pueden llegar a ser de vez en cuando recurrentes en el equipo B. Porque ni siquiera son titulares ni figuras del equipo B. O sea, le pasó a Jordan Carrillo en el ascenso, ahí tendría que haber sido titular. A Rubalcaba, Hugo Weckman, o sea, ya no están en una edad para estar en esos equipos. Tal vez ahí sí concuerdo contigo que si Huesca tuviera 18, 17 años, 10 partidos en primera división y se lo mandan ahora, pues es para terminar de formarse. Pero con lo que está jugando aquí, lo que está ya demostrando, ya no... Ahí sí sería como estancar la carrera el llegar a un equipo B. Porque ya está en un punto en el que se ve un retroceso al final de cuentas. Es que sí hay un... como una especie de limbo, ¿no? No sé cómo explicarlo. Pero hay jugadores que a lo mejor entre los 18 y 19... 17 y 19 años, a lo mejor sí los puedes mandar a Europa con la idea de que se terminen de formar. Y en una de esas se desarrollen también que pueden llegar a un primer equipo en Europa y te los puedan comprar bien. O ya hay realmente venderlos y que se puedan consolidar ahí ellos solos. Pero hay otro grupo de jugadores que pasan los 20 años y ya tendrán que estar en primera división. O que ya debutaron en primera división y que no se han consolidado. Entonces, ese limbo que hay entre... o esa pequeña franja que hay entre los que puedes mandar a formarse, a terminar de formarse, y los que tienes que mandar ya como refuerzos, como soluciones, porque te están pagando un buen dinero, es muy delgada esa línea, ¿no? Por ejemplo, Heriberto Jurado, al Barcelona B. ¿Para qué lo quieres en el Barcelona B, al cabrón, güey? Si ya lleva año y medio en primera división en México, el güey no tendría que ir al Barcelona. Tendría que ir a un Celta de Vigo. Tendría que ir a un equipo, a un Mallorca, a un Osasuna, por ejemplo. Tendría que ser opción para los equipos a esta edad y con los minutos que tiene. Pero la gente dice, no, no, es que Heriberto Jurado todavía está joven, tendría que irse al Barcelona, va a terminar de formarse. Güey, lleva año y medio o dos años en primera división. Ya no está para terminar de formarse. El güey ya se formó. Su etapa formativa terminó a los 17 años, a los 15 años. O sea, pensar... No, güey. 17, ¿no? A los 15... No, yo creo que a los 15, güey, porque ya de los 15 a los 18 es la de desarrollo, güey. Donde ya tienes que aprender táctica, donde tienes que aprender lectura de juegos. Sí, bueno, pues en México a esa... No, 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 por eso, güey, pero... A los 23. Es que ese es el punto, güey. O sea, si tú aquí, si tú estás esperando que en Europa piensen como en México, estamos equivocados. Porque allá en Europa, a la edad de jurado, ya hay tres o cuatro chavitos que ya tienen el doble de minutos, que van a salir más baratos y que van a ser mejores, van a dar más resultados. Entonces, ese es el tema. Ahí hay una pequeña, una ligera línea en la que tienes que, como directivo y como propio jugador, tienes que tomar la decisión de, a ver, si me voy ahorita, antes de los 18, es para desarrollarme. Es para terminar de formarme, aprender a desarrollarme y rifármela. O sea, si me voy después de los 20, ya debutando en primera división, es para romperme la madre y para demostrar que tengo nivel y que puedo ser la solución. Porque para eso me llevan. Pensar que a los 22, 23, vas a ir a terminar de formarte porque en México eres todavía joven. No mames, ve lo que le está pasando a Jorge Sánchez, güey. Ve lo que le está pasando a César Montes. Y César Montes se fue de 26. O sea, y lo que le está costando, ¿por qué? Porque se fue muy tarde, porque nunca terminó de explotar en México como tenía que explotar. Nunca se desarrolló como se tenía que desarrollar. Básicamente era titular porque era lo que tenía Monterrey. Y destacaba porque a su lado siempre tenía grandísimos centrales, seleccionados de Colombia, de Ecuador y de otras nacionalidades, que pues evidentemente hacían diferencia y hacían ver bien a Montes. Entonces, ¿qué es lo mismo que pasa ahorita con Víctor Guzmán? Tú quitas a Víctor Guzmán, le quitas a Héctor Moreno, al colombiano que tiene a un lado, y te lo van a hacer papilla. Y lo han hecho papilla cuando no están ellos, ¿no? Sí, sí. Y ahora que tú mandas a César Montes con jugadores que no son seleccionados de sus países y que tienen el mismo nivel que él, pues ve lo que está sufriendo. O sea, no le está alcanzando y va a descender y se está viendo muy mal. Entonces, por eso es el punto. Tienes que saber en qué momento lo vas a exportar y de qué manera. Si lo vas a exportar a préstamo para que se desarrolle, antes de los 19. Si lo vas a mandar ya como refuerzo, después de los 20, 21. Ese es, si ya no lo mandaste a los 18, 19, te aguantas 19, 20, 21 años a desarrollarlo en tu liga y ve si realmente el güey es capaz de ser titular, figura y solución de tu club. Si lo logra, sea campeón o no, ya está para jugar en Europa. Si no lo logra, güey, mándalo a la liga de expansión o haz negocio con él en México. ¿Qué es básicamente lo que hace Grupo Pachuca? Ahora, ¿por qué Grupo Pachuca no mandó a Kevin Álvarez a Europa? Porque sabía que se lo iban a regresar, porque sabía que no le iba a alcanzar. Entonces, ¿qué dijo? A ver, en Europa me ofrecen 3 millones, 4 millones por Kevin Álvarez, ¿no? Porque en Europa consideran que eso vale. Pero aquí en México hay un club que me está ofreciendo 8. Mejor lo mando al Club de México. Y aquí le saco los 8 y si no la arma, ya es pedo de la América. Y la América le va a hacer negocio a ver qué hace la América. Pero si en Europa no la hace, el que queda mal como desarrollador y formador de jugadores soy yo. Y voy a hacer mal mercado. Y ya no me van a querer comprar después a un buen precio. Entonces, son muchas cosas que hay que analizar. Insisto, lo de Huescas, ojalá se le dé. Creo que todavía no está listo. Creo que todavía le falta. Y creo que él se tiene que dar cuenta que todavía tiene que picar mucha piedra. Y como dice Anselmi, ser humilde. Trabajar todos los días y demostrar todos los días. Lo está haciendo bien hasta ahora. Pero de momento, todavía no es la solución de Cruz Azul. O sea, todavía no es la figura de Cruz Azul. Todavía por encima de él en Cruz Azul, está Eric Lira, que está tomando un nuevo aire. Que es el que yo creo que ya se tendría que ir. Porque él ya está en edad. Y ya está... Esa temporada lo que está haciendo es fantástico. Él sí ya se tendría que ir. Todavía por encima de él está Charlie, que venía de un bajón y que está recuperado a nivel. Está Antuna, que sigue en un nivel altísimo. Está este... Eric Lira, diría yo, que también podría ser un candidato. Más los extranjeros, ¿no? Que Kevin Mier que va llegando. Pues, ese día, güey, Kevin Mier en la banda pidiendo el balón, güey, la portería sola, güey. O sea, nos sacamos el peso todo. Así diciendo, tranquilo. Güey, ¿sí te acuerdas lo que hizo Willardita? Que le iba a retrasar a la portería. Ve que no está ese güey. Dice, ¿qué? ¿Dónde está? Y lo ve que está hasta el otro lado, güey. O sea, ese tipo de... Sí, sí, creo que hay jugadores en Cruz Azul que de seguir así, pues, pueden emigrar al fútbol europeo sin ningún problema. Como dices, Charlie, si vuelve a recuperar... Yo creo que Charlie ya no se va por la edad, ¿eh? Ya no, o sea, sería una rebelión pinada. Sería Grecia y algo así. Creo que Charlie ya está para hacer historia en Cruz Azul, o sea, carrera en Cruz Azul, tipo torrado. Sí, o sea, yo creo que si me menciona o me pides tres jugadores, serían Eric Lira, Uriel Antuna y Rodrigo Huescas. Los tres mexicanos, que igual tampoco hay muchos mexicanos de nivel los que están en Cruz Azul, pero estos cuatro son titulares. Sí, sí, sí. Ya, ¿no? O sea, sí de los... No, yo quito con Alexis Gutiérrez, ¿eh? Porque lo que está jugando ese güey también. Sí. Alexis y, pues, a ver cómo el Mateo Levy, a ver cómo... No, y el Amaury Morales. O sea, creo que Cruz Azul ahorita no se debe desesperar por venderlos rápido. Creo que Cruz Azul primero tiene que consolidar su proyecto porque consolidando su proyecto consolida a estos chavos y consolidando a estos chavos los va a vender bien cotizados, güey, muy bien vendidos y puede sacar mucho dinero, pero no se puede envolverlos. O sea, sí tiene que haber cierta calma. Ahora, si se va ahorita, pues, que Dios lo bendiga, que tenga mucha suerte y ojalá le alcance el talento que tiene para que no lo regresen a la primera de cambios, la verdad. Sí, sí. Y ya nos dijeron al... al Pogba Alcántara. ¡Ay, le dio la espalda, güey! No seas mago, pinches, güey. Ay, Dios mío. Pero bueno, a ver qué pasa con... con Rodrigo Huescas. Ojalá se logre ir... porque en algún momento no ahorita ni nada, pero que pues ojalá logre irse y a ver cuál es el futuro. Ojalá se vaya. Sí, pero a ver qué pasa con su futuro. Y pues bueno, vamos a hablar del tema de Rafa Márquez que causa incomodidades allá en el fútbol español. Es el entrenador mexicano. Ha causado algunas molestias e indignación en las filas del Barcelona. No a todos, algunas zonas, por el tema de las apuestas deportivas. El mexicano, que recordemos que esta temporada lo ha hecho bien con el club, la verdad, ha logrado mandar jugadores al primer equipo, que es su principal tarea, jugadores como Ander Astralaga, Diego Kochen, Pau Kubar, sí, son algunos de los nombres de... Marc Casado también, ¿no? Algunos de los jugadores que pues son de la... del equipo B que han logrado dar el salto a... Este Guiú. A Marc Guiú. Güey, que emitió un golazo este fin de semana, güey, se pasó delante el cabrón. Sí. Entonces, lo ha hecho bien en ese sentido y pese a las bajas que suele tener semana con semana por estar nutriendo al primer equipo, pues, tiene al Barcelona B en la cuarta posición con 41 puntos a 5 puntos de líder el Gymnastic Tarragona y eso sí, a un punto de la zona de fuera de playoffs, pero está constante en esa lucha por avanzar a la siguiente ronda de los playoffs de ascenso. Incluso hay uno de sus jugadores es el goleador del torneo, este Pau Víctor, que ese sí se me hace raro que todavía no lo hayan subido. Bueno, ha estado tres partidos en la banca esta temporada, pero bueno, a pesar de esto, pues, el mexicano ha causado una indignación porque el fin de semana había posteado una... ha hecho un post de una marca, bueno, una casa de apuestas, ¿no? En donde, pues, estaba promocionando ganarse un jersey autografiado, este, que siguieran a la página, etc, etc, ¿no? No pasó nada ahí, pero apenas el día del martes volvió a hacer un posteo en sus stories y de acuerdo a Mundo Deportivo, pues, esto no cayó muy bien en el recinto del Barcelona y comentan que, pues, el club está muy molesto con el técnico, esto porque, pues, cuatro días después de su primera acción comercial en favor de una casa de apuestas de su país, el mexicano volvió a utilizar su cuenta de Instagram, en este caso los stories, para publicar una imagen, pues, para publicitar una marca de apuestas deportivas, y ya informan en el club, internamente hay mucha indignación con el mexicano y han puesto el tema en manos del departamento de compliance, dado que entienden que puede haber un conflicto de intereses entre entrenar un equipo de fútbol y publicitar una casa de apuestas. La nota continúa y dice, pese a que están muy contentos en su trabajo a cargo del filial y que incluso se contempla como una solución de emergencia para Xavi, no entienden la necesidad de que, pues, el entrenador haga este tipo de acciones que no tienen que ver con los valores que está defendiendo el equipo y menos siendo un entrenador que trata con futbolistas que están en su última fase de formación. Entonces, ¿viste? Formación, tienen 20 la mayoría, te dije, tú dices desarrollo formación, pa. No, 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 no mames. Ahí lo dices, pero bueno, el tema es que Rafa Márquez no está haciéndolo bien en ese sentido para la gente del equipo del Barcelona y parece que, pues, van a tomar cartas en el asunto para ver este tema de sus promociones de apuestas. ¿Tú qué opinas de la nota y, pues, también de lo que está haciendo Rafa Márquez? Digo, deportivamente Rafa Márquez muy bien. Respecto a la nota, aquí hay dos cosas. Evidentemente creo que Rafa no tendría por qué estar promocionando casas de apuestas ni aquí en México ni en España ni en ningún lado. O sea, no creo que Rafa Márquez necesite dinero como para estar haciendo esas mamadas para empezar. Pero creo, pero ya hablando desde el punto de vista desde el club que el compliance es el, el, los que están checando que cumplas los procedimientos y los reglamentos y las normas de la empresa en la que trabajas, ¿no? Básicamente lo que, lo que mencionamos antes de que empezaste a grabar, ¿no? Por el tema de Negreira, pues, más que conflicto de intereses es el tema de la imagen, ¿no? Que es lo que realmente les preocupa. Ahora, aquí yo creo que si Rafa Márquez o si hubiera una normativa, un reglamento dentro del club que prohibiera este tipo de acciones, Rafa Márquez sería muy idiota de hacerlo, güey. Y creo que, o sea, no perdería la oportunidad de su vida por unos cuantos euros, güey, o miles de pesos, güey, por patrocinador o publicar esta casa de apuestas, ¿no? O sea, yo por ese lado no lo veo tan real que haya una molestia como tal. Yo creo que esto viene más bien de parte de Deco, ¿no? de... Porque Deco ya... Deco a huevo quiere meter al Barcelona a este... Concio Izao, el entrenador del Porto. Pero pues también ahí tendría que haber un análisis, ¿no? O sea, Concio Izao tiró un fichaje de un jugador a México, lo congeló porque no quisieron venderle a su hijo, güey, al equipo o no se lo quisieron prestar más tiempo. O sea, ahí sí hay un claro conflicto de interés, ¿no? Sí, sí. Entonces, en todos lados se cuecen abas. Creo yo que esto viene más del lado de Deco, de... Rafa Marquez es el favorito de la Porta para ocupar el puesto de Xavi en cuanto se vaya. Ya sea si los eliminan en Champions o ya sea para la próxima temporada. No tienen dinero para pagar un buen entrenador. O pagan un buen entrenador y se quedan sin refuerzos o pagan a Rafa Márquez y contratan refuerzos. No puede hacer las dos cosas a la vez. La Liga Española tiene ahorcado al Barcelona. Mientras Tebas esté en la Liga de España, Barcelona no va a poder competir económicamente con el Real Madrid, güey. No va a poder. Sí, ni de pedo. No va a poder, güey. Genere lo que genere el Barcelona, siempre le van a poner trabas. Entonces, ahorita Barcelona está ahorcado, güey. Está súper ahorcado. Entonces, creo yo que viene más por este lado de eco de yo quiero que llegue con Cinsao, no me conviene que se quede Rafa Márquez porque yo quiero que lleguen más jugadores portugueses y Rafa Márquez no va a traer jugadores portugueses. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a filtrar esta notita por aquí, vamos a mostrar indignación por las declaraciones que dijo Rafa de que cómo es posible que su amigo es el entrador del primer equipo y él salga a decir que para él es una gran oportunidad. O sea, todo eso ha salido de Deco y Deco ahorita también tiene la soga en el cuello porque hizo unas declaraciones bien estúpidas para un medio de comunicación portugués diciendo que la forma de juego del Barcelona esta ideología que tiene el Barcelona no sirve que es basura que ya quedó obsoleta que mejor tendrían que irse por un entrenador más del estilo de Mourinho con el Shin Sao y después cuando se dio cuenta del escándalo que hizo sus declaraciones no, no yo no dije eso no, no me están inventando y ya le demostraron que están las grabaciones de la entrevista y todas las pruebas y pues ahorita está viendo cómo desviar la tensión es un desmadre el Barcelona ahorita o sea el Barcelona ahorita es un duelo de poderes es ver quién tiene más poder en el club sí, claro o sea el Barcelona ahorita está hecho un desmadre sinceramente creo que que el equipo va de mal en peor el partido pasado perdón la temporada pasada mejoraron pero se le acabó la magia es un equipo que pues se está viviendo de pues de individualidades realmente aquí el tema o sea yo creo que que aquí bueno el Barcelona siempre se se ha manejado así en los últimos años de que compadrasgos amiguismos eso mismo llegó a Bartomeu y ese Barcelona pues prácticamente a la quiebra el mismo incluso el mismo Rafa Márquez llegó por por el tema de que era amigo de este Joan Laporta al final de cuentas porque estuvo en su campaña y todo y ahí terminó o sea el Barcelona se ha manejado así por mucho tiempo no es ninguna mentira pero creo que que también ahí igual tenga o no culpa Rafa de ese sentido es decir si ya está tomando cartas en el asunto el equipo y tu idea es llegar al primer equipo o sea si esa es tu verdadera intención a partir de ahorita terminas esa relación con con la casa de apuestas o sea yo siempre he dicho como de si nada más estás viendo que están buscando chingarte haces lo menos posible por eso te digo o sea yo insisto dudo mucho que sea real eso de que le está analizando yo hubiera salido un comunicado del Barcelona si fuera real porque porque en Europa no se andan con medias tintas y de ay vamos a hacerlo por abajito no 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 ahí a ver pasó esto y lo vamos a analizar y tal y tal y son trascendidos esa información que están filtrando la prensa no entonces porque vuelvo a lo mismo si Rafa Márquez supiera que en el reglamento del Barcelona en su contrato dice que no puede anunciar casas de apuestas tú crees que lo estaría haciendo sabiendo que está unos meses de tomar el primer equipo del Barcelona obviamente no lo hace yo insisto eso es más un tema político es un tema interno de poderes ahí en Barcelona quieren desestabilizar para ver quién agarra el poder entonces también pero vuelvo a lo mismo también Rafa como tú dices no mames güey no hagas esas mamadas estás viendo que te están buscando por dónde chingarte güey güey pues mejor dedícate nada más a dirigir al equipo dedícate a meterlo al playoff si no te dan la oportunidad ahorita dedícate a tratar de ascenderlo y cállales la boca a lo deportivo no les des motivos en ese aspecto estoy completamente de acuerdo güey ahí sí se equivoca Rafa Márquez si está viendo las cosas cómo están no les des motivos para qué qué necesidad tiene pues sí o sea es lo que lo que te digo al final de cuentas pon tú que si es un tema político y todo para que te metes en pedos cuando sobre todo cuando tu trabajo lo está haciendo bien o sea creo que que su trabajo está impecable para que por un tema extracancha no llegue ¿no? sí 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 exacto por eso te digo o sea se me hace rarísimo que Rafa sabiendo o sea sabiendo que hay un reglamento o algo así lo haga o sea y más en Barcelona o sea sabiendo cómo sea el tema negrera y todo esto no lo va a hacer por eso insisto creo que son trascendidos y creo que es más para estabilizar y ver quién se engancha y Rafa Márquez que es prácticamente lo que hablábamos el otro día ¿no? de Rafa Márquez está curtido con la prensa está curtido con ese tipo de cosas por ser capitán de selección mexicana por lo que vivió en selección por lo que vivió aquí en México por el tema este legal que tuvo él él sabe manejar a la prensa y sabe y no cae en ese tipo de cosas nunca ha caído ni con sus temas personales del divorcio y todo lo que le saca la exesposa nunca cae en esto entonces creo que eso es lo más inteligente que puede hacer Rafa en este momento no caer no engancharse con la prensa catalana con la prensa amiga de los que quieren desestabilizar y él seguir trabajando y simplemente hablar solo de fútbol de temas de partidos y ya güey o sea no meterse ya más pedos ¿para qué? sí, sí y pues si le dicen algo pues ahora sí que tenga o no tenga la razón pues decir sí y la cagué no vuelve a pasar y a lo que sí yo me enfoco en mi en mi pedo deportivo porque creo que aquí estamos de acuerdo en que no lo que no le conviene es meterse en pedos extra cancha y también desconcentrarse al final de cuentas pues de la del tema deportivo ¿no? ojalá logre solucionarse y que pues todo se resuelva para bien ahí con el con el mexicano y pues ya antes de despedirnos hablar del tema de Luca Martínez Dupuy que el mexicano vuelve a marcar con con Rosario Central lleva ya dos goles en este torneo fue titular en el partido contra Gimnasia regresó después de ser suplente contra Independiente y anotó el gol del triunfo donde jugó 76 minutos y su segundo gol del torneo estamos hablando de que pues ya lleva en esta temporada creo que es un mejor cuota goleadora los últimos dos dos meses bueno dos y medio contando no no si es noviembre casi tres meses cuatro goles ha ido ha ido de menos a más en la última en la última temporada en el último año deportivo y esto le ha valido es decir digamos en sus últimos diez partidos lleva cuatro goles mientras que en sesenta y seis partidos había anotado siete goles es decir ya anotó casi la mitad de lo que lleva en toda su carrera en muy pocos partidos esto le ha valido también a Rosario Central recordemos que Martínez a partir de este verano ya podía negociar libre con cualquier club irse sin dejar un solo peso al equipo y pues han decidido renovarlo por dos años más si no mal recuerdo pues para que se quede o pueda dejar dinero esto para mí es una muy buena noticia le da la confianza al jugador de que están valorando el buen momento que está viviendo de que se ganó la titularidad y que pues tiene que responder con mejores actuaciones entonces creo que en Rosario siempre han apostado en que es un jugador que tiene una muy buena calidad por eso no lo han dejado ir tan fácil por eso lo han renovado por eso cuando se lesionó le renovaron el contrato y lo esperaron esos seis meses y hoy vuelven a cumplir con eso para mí son buenas noticias que Rosario le siga brindando esa confianza al delantero mexicano a ti que te parece si si la verdad es que es una muy buena noticia sobre todo porque lo blindan de cara al mercado mexicano porque ya Pachuca estaba ofreciendo un millón de dólares o sea es una mentada de madres yo quisiera ver que Pachuca aceptara un millón de dólares por sus canteranos ¿verdad? evidentemente entonces ¿cómo se llama? creo que está muy bien considerado en Rosario Central Dupuy es un muy buen delantero insisto creo que le falta más balones en el área para demostrar la calidad que tiene le falta ese ¿cómo se llama? ese volumen de juego ofensivo al Rosario Central para para que realmente pueda explotar todas sus cualidades porque bueno y no solo él sino los otros delanteros que tiene Rosario Central porque tampoco les llegan balones básicamente todo es malcorre y campaz y de pronto te este Cervera que te llega desde atrás y te hace una genialidad y te gana un título ¿no? pero de ahí en fuera como tal los delanteros delanteros no tienen ocasiones de gol les cuesta un mundo ¿no? entonces que lo tengan considerado que le hayan renovado contrato es una buena noticia porque va a seguir siendo el titular le quitó el puesto al güey que se lo había quitado con la lesión o sea ya no lo deja jugar ya el otro güey los poquitos minutos que tenía Dupuy antes ahora los tiene el otro güey y el otro es el que tiene que demostrar y mientras Dupuy funcione juegue y meta goles no tiene por no lo van a sentar cuando lo sentaron quedaron 0-0 y no generaron una sola de gol cuando juega Dupuy también es un delantero que te genera espacios y te genera otras ocasiones de peligro ¿no? o sea hay que analizar a Dupuy desde todo ¿no? como un jugador completo es una buena noticia lo blinda porque ya evidentemente ya con un contrato más largo por lo menos de dos años pues ya no ya no lo vas a poder ofrecer dos millones por él ya vas a tener que ofrecer cuatro o cinco para que te lo vendan ¿no? y de esta manera va a ser más fácil que salga el fútbol europeo ¿sí? el fútbol europeo ven un delantero que está metiendo goles y que tiene calidad y que es joven en cuatro o cinco millones dice va te doy seis y tráeme dámelo pero empaquetamelo güey así como dámelo ya güey y es más difícil que el fútbol mexicano te contrate un jugador de esa edad o sea a ese precio a menos que sea Cruz Azul con el Toro Fernández ¿no? pero es más complicado ¿no? o sea realmente es más complicado que que un equipo mexicano vaya por un jugador de cuatro o cinco millones de dólares argentina aquí te dicen que eso costó porque te cuesta un millón y se reparten tres entre representantes directores deportivos dueños y demás güey ¿no? pero pues la realidad es que te cuestan dos millones millón y medio ochocientos mil dólares esa es la realidad ¿por qué Cruz Azul o Pachuca o América o Tigres no van por las figuras de River Plate que realmente cuestan cinco, seis, siete millones es porque no van a pagar esas cantidades porque ya no va a ser negocio para el club mexicano entonces de esa manera se blinda Dupuy y qué bueno ojalá en verano le salga alguna una opción para emigrar al fútbol europeo ojalá sí ojalá la verdad yo creo que si Luka termina bien este torneo siendo titular hay una alta probabilidad de que se vaya al fútbol europeo la verdad Luka creo que él ha tenido la mala suerte en el sentido que pues la lesión o sea cuando él era titular y estaba jugando disfrutando de su mejor fútbol viene una lesión que pues le merma casi un torneo con pues con Rosario básicamente fue torneo y medio güey sí y ya y ya de ahí ya no logró recuperarse o sea tardó en recuperarse o sea sí regresó pero ya de ahí o sea desde la rotura del ligamento regresó hasta agosto prácticamente después de esa rotura en 2022 regresó en agosto de bueno jugó en enero del año pasado y todo pero de ahí vuelve a marcar sí pero tuvo otra lesión sí el desgarro también y todo pero te digo o sea le costó porque eso fue en 2022 y hasta este año volvió a marcar bueno al final es del 2023 estamos hablando de que prácticamente estuvo un año y medio sin gol y hoy que vuelve a marcar contra River eso fue en noviembre y acumula en partidos de la liga sin contar la fase eliminatoria cuatro goles en ocho partidos o sea ha metido prácticamente un gol cada dos partidos le ha ido mejor se le ve con más confianza regresó a selección que también eso le ha le ha servido este lo volvieron a llamar y ahora se viene un punto también muy importante en su en su carrera que es pues la el debut de en Copa Libertadores bueno allí jugó Copa Libertadores ¿no? en el 22 no Sudamericana también lo que tiene que decir viene Copa Libertadores y eso lo puede cotizar todavía más creo que es una buena decisión renovar con Rosario si él no ha jugado Copa Libertadores la única que le tocó en su momento fue Sudamericana en donde estuvo minutos en varios partidos fue titular en 3 de de 9 llegaron a cuartos que perdieron contra el Red Bull Bragantino esa vez y él anotó un gol en la fase de grupos contra Huachipato y dio una asistencia en los octavos contra Deportivo Táchira entonces o sea ya tiene esa experiencia no va a ser su primera su primera ocasión en una competencia europea es decir por nervios o algo y creo que por nervios la verdad dudo mucho ya meterle gol a River este jugar una final en Copa perdón en Liga de Argentina pues es prácticamente jugar que lo mismo en Copa Libertadores para los mexicanos si sería diferente ver ese tema ¿no? pero pero que también digo también ya tiene que empezar a demostrar y ahora sí ya consolidarse como el delantero titular como el goleador como la figura de Rosario o sea también hay que exigirle a él no va a salir nada más a los de acá también a él pero digo viene de una lesión y todo eso y creo que como tú dices cuatro goles en ocho partidos es una buena cantidad tomando en cuenta que de esos ocho partidos la gran mayoría fue suplente y lo que dices de que el tema de que tiene que demostrar también es muy cierto porque sí está anotando un gol en algunos partidos desaparece dos tres es muy difícil meter goles en Argentina claro claro que sí más de Rosario Central que pues o sea él ha metido Rosario lleva uno dos tres cinco goles en todo el torneo y dos de Dupuy dos de Dupuy o sea es muy difícil exacto o sea por eso te digo o sea lo que está haciendo Dupuy lo tienes que calificar todo wey lo que hace en el campo no solo los goles pero pues esa estadística wey mata todo o sea lleva casi la mitad de los goles del equipo y cinco goles es muy poquito wey es bien poquito lo que lo que te genera este Rosario o sea creo que a Rosario esa temporada lo que le ha afectado demasiado es la pretemporada que no tuvieron fueron campeones se fueron de fiesta luego tuvieron el partido de la supercopa con River Plate siguieron de fiesta vacaciones y demás y y les ha costado el tema físico les ha costado y te digo al final de cuentas en el caso de Luka pues no van no le va a durar todo el torneo si baja la guardia o sea Luka tiene que demostrar cada vez más en cada partido porque merece ser titular confirmar su titularidad y seguir así porque o sea ya lo vimos con el chavo que le quitó la titularidad con Luka o sea Luka venía bien lesión vas para la banca el chavo que le quita la titularidad a Luka lesión va para la banca y Luka recupera y así va a pasar o sea es que es que así es el fútbol profesional o sea aquí en México porque no no es que hay que respetarle el puesto güey se lesionó pues fue su pedo güey ahora tiene que demostrar que ya está listo para ser otra vez el titular aquí en México pues si no estamos acostumbrados a eso estamos acostumbrados a estar consintiendo al jugador y a no no exigirles y a perdonarles todo y no debe ser así insisto lo está haciendo bastante bien está demostrando y por eso sigue de titular o sea no en vano es el titular ¿no? vamos a ver ahora que empiece Copa Libertadores donde van a hacer partidos completamente distintos donde probablemente tenga más oportunidades vamos a ver realmente en qué nivel está y por otro lado ojalá Jimmy Lozano y Selección Mexicana le empiecen a dar oportunidades en Selección Mayor sobre todo ahorita que hay lesión de Raúl Jiménez que Henry Martin viene saliendo de lesión que Santi Jiménez no está metiendo goles necesitan alguien que les meta presión alguien que puedan decir puta güey es que si si no pongo pilas este güey me va a comer el mandado necesitan alguien ahí no para ser el titular para meter presión para meter competencia interna se necesita y urge ojalá le empiecen a dar oportunidades yo espero que ya se dejen de la Sub-23 y que realmente ya lo lleven así sea güey como el cuarto delantero güey no me importa pero que ya lo lleven que lo empiecen a integrar a la Selección Mayor es importantísimo que ya lo empiecen a hacer sobre todo de cara al Mundial y de cara a que siendo seleccionado mayor se cotiza un poquito más le tienen más paciencia le van a dar más oportunidades va a tener más vitrina internacional entonces ya tienen que empezarlo a darle minutos sí totalmente de acuerdo pero bueno esperar qué pasa con Luca Martínez Dupuy ojalá siga con este ritmo y muchas felicidades por su por su renovación y pues bueno esto ya fue todo por hoy espero que les haya gustado los temas que hablamos de Rafita Márquez que ojalá recupere el camino y que no le afecte Luca Martínez Dupuy y de Huesca es que esperamos que con la selmineta que por cierto juega hoy siga pitando duro entonces muchísimas gracias por escucharnos espero que les haya gustado mucho el podcast recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes como embajadores aztecas o arroba e aztecas m e x y pues muchísimas gracias denle like suscríbanse comenten y compartan y hasta la próxima suscríbanse